El próximo 2 de octubre arranca en Murcia la segunda edición de la Feria del Libro, que regresó en 2018 tras una década ausente de la capital del Segura. Este año vuelve con un amplio programa que cuenta con más visitas de autores y también un incremento de los stands. Este año habrá 43, más de 38 expositores de toda España, creo que viene alguno también del extranjero. Pasarán por la Feria más de 500 autores, tenemos más de 30 actos culturales. La música, exposiciones, esculturas, fotografías, cineforum, mesas redondas, todas ellas debidamente detalladas en la correspondiente programación, que permiten aunar esfuerzos y al mismo tiempo nos permite llegar a un mayor número de personas. Esta actividad está para que toda la sociedad murciana participe, para que adultos y jóvenes, familias, grandes y pequeños, todos podamos acceder a la cultura. Serán cinco jornadas hasta el domingo 6, en las que se prononga esta cita, que el año pasado recibió la visita de 35.000 personas, cifra que este año sus organizadores quieren superar. ¡Suscríbete al canal!